Yo sé que esta vez pasó de mí, pero te siento lejos Acércate un poquito más, mira que yo me dejo Quiero tenerte aquí conmigo, respirándome al oído Que no quepa el aire entre tu cuerpo y el mío Pegao, como en mi iglesia de barrio pegao Como lengua en vaso congelado Como en discoteca de pueblo, todo el mundo pegao Pegao, pegao, como camisa en cuerpo sudado Como en la olla del arroz pegao Yo quiero estar todo el día a tu lado Pegao, pegao, pegao de ti De ti Pegao de ti De ti Inseparables como el agua de la sal del mar Como el agua que hay en un volcán Como un perro con su dueño, la luna y el cielo Inseparables como un niño atrás de su mamá Que se pone mal cuando no está Inseparables como Colombia, Venezuela y Panamá Pegao, como en iglesia de barrio pegao Como lengua en vaso congelado Como en discoteca de pueblo, todo el mundo pegao Pegao, pegao, como camisa en cuerpo sudado Como en la olla del arroz pegao Yo quiero estar todo el día a tu lado Pegao, pegao, pegao de ti De ti Pegao de ti De ti Quiero tenerte aquí conmigo Respirándome al oído Que no quepa el aire entre tu cuerpo y el mío Pegao Como en iglesia de barrio pegao Como lengua en vaso congelado Como en discoteca de pueblo, todo el mundo pegao Pegao, pegao Como camisa en cuerpo sudado Como en la olla del arroz pegao Yo quiero estar todo el día a tu lado Pegao, pegao, pegao de ti De ti Pero de ti De ti